Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido, que espero de verdad sea rápido, vamos a ver un add-on que ha pasado un poco desapercibido, vamos a deshacernos de esto, y me refiero a un add-on que de verdad a mí me parece fantástico en términos generales, es de una ayuda extrema y por alguna razón, vamos a subdividir esto, por alguna razón no ha tenido, no tiene de cierta forma pues el bombo y platillo que merece, vamos a deshacernos de algunas caras, vamos a hacer x faces, y ahora vamos a llamar a nuestro cuadrito, a nuestra ventana de user preferences, control alt u, y vamos a simplemente digitar f2, bien, ahora, ¿de qué va esto? pues que vea, yo puedo venir acá, y seleccionar digamos, o simplemente acá, y hacer f, ve, selecciono ahora digamos aquí, y hago f, aquí f, aquí f, aquí f, otra de las cosas que podríamos haber hecho es alt shift y digamos seleccionar acá y acá, bueno habría que deseleccionar este y deseleccionar ahí, hacemos esto y ponemos bridge edge loops y, ah bueno claro porque están estos dos de acá, decía bridge edge loops, y todavía nos quedaría esta cara de acá, que podríamos pues llenar digamos de forma, de forma distinta, ahora, la cuestión es, ¿de qué va esto? el addon f2, como le decía, de lo que va es precisamente única y exclusivamente de esto, de llenar caras, y es increíblemente importante, sobre todo si tomamos en cuenta de que, sobre todo por ejemplo cuando estamos retopologizando, que la creación de caras automáticamente es, y ahorra un tipipuchal de tiempo, busquenlo en su diccionario, si no es del salvador, busquenlo en su diccionario y no lo va a encontrar, o sea un montón de tiempo, ahorra un montón de tiempo, decía f, ahora esto sin la activación de ese addon, que por cierto ya viene, en la distribución de blender, las más nuevas, ya viene, solo tiene que activarlo, sin eso, pues hombre, la cuestión es bastante, bastante repetitiva, entonces, de hecho, podemos seleccionar acá y decir f, y ahora solo seleccionar uno, vea, y las caras se van creando pues prácticamente solas, de acuerdo, esto es, le repito, esto es importante, sobre todo porque ahorra un montón de tiempo, de acuerdo, entonces, este addon, posiblemente, a menos de que usted de verdad retopologice mucho, pues no es del todo necesario, pero personalmente hablando, creo yo que es algo que se debe tener, sí o sí, porque es un poco complicado no hacerlo, sólo vamos a hacer f acá, es un poco complicado, digo, hacer una, una, la creación de caras de forma automática, sin necesidad de este addon, lleva mucho más tiempo, ve acá, si, si mi cursor está acá, pone la cara ahí, si mi cursor está acá, claro está aquí, ponela el, ahí, nuestro, es decir, respeta el lugar en donde está el cursor, Lo pongo acá, lo pongo acá, sí, es bastante intuitivo en ese aspecto, así que simplemente téngalo en cuenta, ¿de acuerdo? Este add-on, repito, ya viene con Blender, solo tiene que ser Control-Alt-U, poner F2, activarlo y va a disfrutar de esta bendición de add-on de ahí en adelante, créamelo. Bueno, oiga, es la ley este add-on, así que no tiene más que activarlo, espero le sea de utilidad, si es primera vez que usted viene por acá, pues pongo este tipo de consejos rápidos a media semana, puede ser martes, miércoles o jueves y pues la serie de tutoriales regular que es todos los domingos. Si le ha gustado, pues denle like, si cree que le ha servido, pues compártalo para que le sirva a alguien más, también pues si le ha gustado el canal, si ya ha visto un par de videos y le ha gustado el canal, pues suscríbase totalmente gratis. Si me quiere seguir en las redes sociales, pues no tiene más que ver las direcciones en la descripción de este video y en el post de mi blog, mi blog Diseño Libre, este es a guatemala2, 12numeros.blogspot.com y finalmente pues si usted se quiere convertir en mi benefactor y contribuir a que siga haciendo este tipo de videos, pues nada, váyase a mi cuenta de Patreon, también la dirección, en la descripción del video y en el post del blog. Gracias infinitas también a la gente que ya es mi patrocinador en Patreon, de verdad, de verdad, son ustedes maravillosos, son los que hacen posible que yo siga haciendo este tipo de videos. Nos vemos la próxima semana, hasta entonces, sí, como siempre, larga vida al software libre.